Los saludos de Isnos, el municipio en el sur del departamento del Huila, en el colegio José Eustacio Rivera, donde el gobernador hace pocos minutos acaba de entregar las primeras 600 tables de las 60.000 que entregará en todo el departamento, con el propósito de mejorar la calidad de la educación de los huilenses. Es una herramienta muy útil, entonces pues ahí se nos facilitaría para hacer todos los trabajos. O sea, tiene unas aplicaciones en las cuales aparece lo del estudio, que es lo principal. Es interesante que no necesite conexión a internet permanentemente. Ya van a ser para el beneficio de nosotros los estudiantes, para poder aprender más. Así podemos meternos más como en la tecnología, no solo en libros. Tienen muchas aplicaciones que nos sirven mucho. Es bastante importante la entrega tecnológica que se hace. Es excelente esta inversión que se ha hecho para el bienestar de la comunidad educativa y va del nombre con El Camino es la Educación. Es algo muy importante porque así obviamente nosotros vamos cumpliendo la meta, que es una tablet por cada estudiante y obviamente pues con la ayuda de nuestro gobernador, del gobierno nacional y de la parte de la administración municipal lo hemos logrado. ¡El Camino es la Educación! Y en este recorrido que hace el gobernador del Huila, Calo Julio González Villa, en la entrega de las 60.000 tables, llegamos a la institución educativa Bordones, en zona rural del municipio de Isnos, en el sur del departamento del Huila. Acá el gobernador está entregando 260 tabletas digitales para igual número de estudiantes que van a beneficiarse con esta herramienta tecnológica. ¿Pero qué dicen los estudiantes de las tabletas digitales que entrega el gobernador del Huila? Es muy bueno porque así nos educamos más. Le damos muchas gracias al gobernador por habernos traído esa gran herramienta que es para los estudiantes. Eso es lo que necesita para los niños. Estos recursos tecnológicos son indispensables y más para esta zona rural. Para mí muy buenas porque es una ayuda más del estudio para ellos. Es muy bueno las tablas porque es una ayuda más para los niños y darle las gracias al señor gobernador.